Miembros de diferentes organizaciones sindicales sostuvieron un encuentro sobre la importancia de la ratificación del convenio 190 vinculado a la protección y condiciones laborales de las mujeres trabajadoras. Nosotros pensamos que el gobierno de Nicaragua tiene que ratificar este convenio 190 en el laxo de todo este año para que sean incorporados los convenios colectivos, los reglamentos de internet de trabajo y que de esa forma las mujeres les sean respetados sus derechos laborales y humanos. Bueno, el beneficio trae que es estabilidad laboral para las mujeres, que desaparezca el acoso laboral en muchas empresas, tanto en empresas públicas como en empresas del Estado y también que proteja a trabajadores que están en periodo de prueba, que sean beneficiados con la seguridad social y que también no se vulneren sus derechos. Me dice también que trae este convenio que es algo novedoso que es que a la mujer o hombre que se le ha venenzado sus derechos laborales haya una reparación en sus derechos. Seguirlo demandando porque el único mecanismo es la Asamblea Nacional, ya hay muchos países que lo han ratificado y por lo tanto creemos nosotros que este es un momento propicio para que el gobierno y nuestros diputados puedan ratificar este convenio. La demanda tienen que escuchar a los trabajadores, al pueblo, es decir, estamos demandando respeto, libertad, estamos demandando que no haya maltrato. Por su parte, el sindicalista Roberto González afirma que trabajan en la colecta de las firmas para que haya una reforma al IR. También hemos abordado el tema de la propuesta que se está haciendo a nuestro gobierno alrededor de la reforma al IR de los trabajadores para proteger el salario de los trabajadores. Ya llevamos más de 10.000 firmas. El primero de mayo vamos a hacer entrega oficial de esta firma a nuestro gobierno para que se considere entonces la petición de los trabajadores de la reforma al artículo pertinente al IR de los trabajadores para llevarlo a un techo de 150.000 Córdoba. En tercer lugar, también estamos planteando la necesidad de fortalecer todo el esfuerzo unitario de todas las organizaciones en defensa de la paz, en defensa del trabajo, en defensa de la recuperación económica del país. Noticias 12, Darlen Tellez.